Aterriza un avión. Por encima de los barcos y otros, el avión es el medio de transporte que por excelencia utilizan las personas para recorrer grandes distancias. Están hechos de fibra de vidrio, fibra de carbono, titanio, entre otros materiales, y tienen un peso que va entre las 400 a 1.200 toneladas. En relación con la velocidad en que aterriza, hay que decir primero que va a depender del tipo de avión en que se viaje. Un avión puede viajar aproximadamente a 800 o 900 kilómetros por hora. Sin embargo, cuando se prepara para aterrizar, sus alas desplegan una parte a la que le llaman flaps. Esto hace que el avión disminuya su velocidad considerablemente hasta unos 240 kilómetros por hora. Esa es la velocidad aproximada en la que aterriza un avión, porque si va más despacio, este corre peligro de colapsar por el viento o por el propio peso de este aparato. Giovanni, ¿por qué los caballos, si son tan fuertes, se mueren tan rápido de un cólico? El cólico es sencillamente dolor de colon, y es sin duda la principal causa de muerte en caballos. Conocer esta enfermedad por eso es importante, para cuidadores y dueños, para que sepan cómo tratarlos. Pero cólicos hay de diferentes tipos, espasmódico, hepático, renal y cólico de torsión. El caballo sufre fuertes dolores por cualquiera de esas razones, que de paso, se producen por un cambio repentino en la dieta del animal, por un empacho o por la presencia de parásitos. Se detecta cuando un caballo está sufriendo un cólico si vemos que se muestra inquieto. Se revuelca y suda mucho, entonces hay que quitarle la comida y prepararle un lugar donde se revuelque sin peligro, si es que no deja de hacerlo. La principal causa de los cólicos es que tienen un estómago muy pequeño, pero un intestino grande, de 30 a 35 metros. Eso obliga a producir un rápido tránsito gástrico. Vacía varias veces durante el día el intestino. Todo eso hace que el caballo lleve a su intestino alimentos sin suficiente grado de digestión. Además, el caballo por lo general ingiere alimentos sin revisión de calidad o cantidad y se mantiene en ejercicio constante. Todo eso lo hace muy vulnerable a los cólicos, a pesar de ser un animal sumamente fuerte. Giovanni, ¿qué tan seguros son las montañas rusas? Porque la gente se monta como si nada, no hay peligro. Las montañas rusas están pensadas para sentir riesgo, además de velocidad y fuerza. En casos de montañas rusas, en un país tan grande como Estados Unidos, para poner un ejemplo, se conocen casos sorprendentes de accidentes ocurridos. Se habla de un pasajero de casi 200 libras de peso que, por no cerrar bien su arnés de seguridad, salió despedido del carruaje mientras avanzaba en las alturas. En recientes años, la controversia se ha centrado en darle la mayor seguridad a las atracciones, que cada vez son más extremas. Hay sospechas de que acelerar tanto en los giros como linealmente puede provocar al pasajero ligeras alteraciones cerebrales. Por eso se cuidan mucho esos aspectos y se tienen controlados. Pero, pese a todo, estadísticamente se ha demostrado que es una aventura que se disfruta con seguridad. Un estudio realizado en un gran parque de diversiones de Norteamérica, concluyó que quien disfruta una montaña rusa, tiene probabilidad de muerte de una entre 250 millones. Dicho de otra forma, consideraron más peligroso el viaje en carro hasta el parque de diversiones, que disfrutar plenamente la montaña rusa. Un cadáver se descompondría si lo tiráramos al espacio. En la Tierra, un cadáver se descompone por lo que tiene dentro, la comida, materia en el intestino, la sangre y las bacterias en general. A unos 100 kilómetros arriba de nuestro suelo, las temperaturas pueden ser de 100 grados bajo cero, o menos aún, aunque los astrónomos dicen que ya no se llamaría temperatura. Lo cierto es que son condiciones sumamente frías. Por esta y otras razones ambientales, como la ausencia de oxígeno, cabe suponer que un cadáver en el espacio se iría descomponiendo de forma mucho más lenta. Sin embargo, consultados médicos y estudiosos del espacio coinciden en que el cadáver se iría deshidratando. Para ilustrarlo mejor, diríamos que quedaría como una pasa, y luego se momificaría. ¿Cuántos olores puede almacenar la nariz? En la nariz existen muchos receptores específicos para detectar gran cantidad de olores, de muchísimos aromas. El ser humano, por tener otro sentido que utiliza mucho más, que es más vital para su vida, como lo es la visión, entonces deja muchos aromas que no se preocupa por identificar. Pero, así como la lengua tiene capacidad para detectar ácido, amargo, dulce o salado en diferentes puntos de ese órgano, así la nariz puede detectar muchísimos olores que no utiliza. Algunos investigadores aseguran que podrían ser más de 50.000 olores. La nariz puede detectar aromas que ni siquiera son trasladados al proceso cerebral para ser identificados, porque son de poca importancia para el humano en lo cotidiano. ¿Por qué el ombligo es un orificio? Recordemos que el ombligo en realidad son arterias y venas que comunican al niño con la madre. Al nacimiento, esas arterias y venas se secan y se convierten en cicatriz. Médicamente le llaman cicatriz umbilical. Esta cicatriz tiene características especiales porque hay un cordón interno que al cicatrizar se achica, se encoge. Entonces, jala la piel hacia adentro y por eso queda la hendidura característica al formarse el ombligo. Solo en casos que hay un defecto en la pared abdominal, el ombligo queda sobresaliendo de la piel. Es lo que llaman hernia umbilical, la hernia menos peligrosa que existe y que también se presenta en mujeres embarazadas.